Bueno, lo habíamos anunciado, lo tenemos en este momento vía Zoom a Rubén Ramírez, él es director y dramaturgo de la obra de teatro titulada Rufina Levanta Vuelo. ¿Cómo estás Rubén? Ana, te habla. Muy bien Ana, gracias, buenos días. Buenos días, bueno, dijimos Rufina Levanta Vuelo, si yo me equivoco, vos me corregís, esta obra que se estrena el 3 de agosto a las 20.30, ¿no? Y bueno, yo quería saber, que me cuentes, quién es Rufina, para aquellos que no tengan conocimiento, protagonista de esta obra, es creación tuya, te basaste en una historia verídica, contanos. Bueno, esta obra parte, es una comedia, una farsa, que parte del mito de Rufina Cambaceres, Rufina Cambaceres es hija de Eugenio Cambaceres, escritor político de finales del 1800, que estuvo casado con una artista francesa, que era bailarina, bueno, tuvieron una hija que se llamaba Rufina, y el mito de Rufina Cambaceres, que es parte de las recorridas por el cementerio de la Recoleta, que tiene un mausoleo muy lindo, muy importante, en una esquina, dice que el día de su cumpleaños, el día de su cumpleaños número 19, el mismo día de su cumpleaños, mientras esperaba que Hipólito Yrigoyen pase a buscarla, a ella y a la familia, para ir a un concierto, en un teatro, fallece, muere, ahí. Sí, la entierran, y unos días después, cuando su abuela viene de Francia, acá es controversial todo, porque dicen, algunos dicen que la encontró el cuidador del cementerio, otras dicen que fue la abuela cuando vino de Francia, la vino a ver, vieron la tapa movida, sacan la tapa para ver qué había sucedido, si es que alguien había entrado a robar algo, y ven la tapa del cajón con rasguños, entonces de ahí se infiere que Rufina muere de un ataque de catalepsia, o sea, muere por segunda vez. Bien, sí, típico de aquella época. Y, bueno, yo por lo que estuve leyendo en esta gacetilla, habla de una relación entre madre e hija, obviamente la madre, ¿no?, de Rufina. ¿Qué es? ¿Tiene carácter conflictivo esta relación, este tipo de comunicación entre ambas? Claro, es una relación madre-hija, hija-adolescente, porque hay parte del mito, dice que Hipólito Yrigoyen, que después sería presidente de los argentinos, que tuvo una relación con su madre, también gustaba de Rufina. Hay muchos lados que dicen que es mentira, por otros lados que dicen que sí, que es cierto, nosotros nos tomamos esa parte de que sí, de que es cierto, y entonces Rufina no sabe bien, le echa la culpa a su madre de su desgracia, y, bueno, 100 años prácticamente y viviendo en la misma tumba, viviendo, ¿no?, habitando en la misma tumba, es como el Día de la Marmota, ¿no?, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, bueno, eso, entonces tienen una relación de amor, pero conflictiva. Bien, que por ahí hay unos ángeles como que quieren sacar esta relación un poco de contexto, ¿no? Claro, bueno, ahí en el cielo vendría a ser como un CGP de la Recoleta. Ah, qué bueno, me gustó eso. Claro, entonces son los encargados de los ingresos, de los nuevos ingresos al cielo, ¿no? Y ahí deciden, bueno, vas para arriba, te quedás arriba, vas para abajo, están como en una nube súper incómoda, húmeda, hartos, cansados también, de muchísimos años de estar ahí haciendo lo mismo, quieren tomarse unas vacaciones, van de la misa al trabajo, del trabajo a la misa, no tienen feriados, no tienen fines de semana, porque la gente sigue muriendo fines de semana, no pasa eso. Entonces tiene una relación conflictiva con su jefe, que sería Dios. Ah, bien, bien. Quieren irse de vacaciones, no los dejan, y bueno, uno de ellos, un día vagando por los rincones del cielo, descubre un archivo, y ahí ve, bueno, ve un montón de cosas, y entre un montón de cosas que ve, ve el expediente de Rufina Cambaceres, y que entre otras cosas canta, es una chica joven, con muchas ganas, ganas de salir, que está en un limbo, y canta, porque ellos, Los Ángeles, tenían una banda de rock metal acá en la tierra. Qué bueno, qué ingenio, ¿eh? Cómo inspiraste este guión, está buenísimo. Y bueno, entonces ven las condiciones que ellos les hace falta, y deciden bajar a buscarla, deciden escaparse de su jefe. Claro, claro. Y se escapan, bajan a buscarla, bueno, y ahí hay todo un conflicto, porque la madre, por supuesto, no va a dejar que se vaya, la desconfianza, bueno, montones de cosas suceden ahí abajo, en el encuentro. Y dijiste comedia, ¿no es dramático? No, 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 es una comedia. Ah, bien, bien. No, no, es una comedia, tiene su parte de drama, del conflicto madre-hija, pero está tomando un tono de comedia. Y Rubén, ¿cuántos son en escena? Son cinco personajes, madre-hija, los dos ángeles, y una presentadora que hace la introducción. Ah, presentadora, bien. Claro, hace toda la introducción y tiene intervenciones en el medio, y una reflexión final, que para quienes no conocen la historia de Rufina, porque no todo el mundo la conoce. Claro, claro. Entonces, te hace una introducción a quién es Rufina, qué fue, qué es lo que pasó, toda esta parte del mito, esa cuestión. Entonces, son cinco personajes. Bien, y tampoco la vamos a confundir con, viste, la dama de blanco, porque a veces la gente dice, Rufina Cambaceres es la dama de blanco. No, claro, es otra. Sí, claro. Claro, es otra, claro, claro. Qué bueno, no nos ofendemos si escribís en otra oportunidad la historia, porque aquí en nuestro programa de Radio La Naranja nos encantaría, nos encanta todo este tipo de situaciones románticas de fantasmas. Así que nos gustaría que... Este es justo para ustedes. Claro, claro. Bueno, y contame cómo se te ocurrió escribir esta historia, cómo surgió, cuándo, por qué. Bueno... ¿Fue un día o lo venías ya, digamos, amasando al tema? No, 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 éramos un grupo de actores amigos. Sí. Que un día dijimos, pre-pandemia, dijimos, bueno, vamos... Claro. Vamos a ver, yo solía ir a la recoleta a mirar, a sentarme ahí bajo los árboles y mirar qué es lo que sucedía. Claro, claro. Y un día con dos actores amigos, más mi pareja, dijimos, bueno, vamos a meter a la recoleta. Y uno de ellos, Marcelo, dijo, vi algo que es Rufina Cambaceres, interesante, fuimos. Sí, súper interesante. Vimos, nos interesó, vimos que arriba del mausoleo, que ya está saliendo, hay tres ángeles, éramos tres varones justo y dijimos, tres ángeles, tres varones. Después miraron dos, porque, nada, por cuestiones dramatúrgicas, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar un poquito y, bueno, después terminé yo escribiendo la completa. Bien, ¿y la música o no tiene? No, música no tiene, sí, arranca, bueno, perdón, no voy a decir arranca, sí, hay una canción de Sofía Viola que gentilmente nos prestó para que la usemos, que es el Valse de la Muerte, que es muy hermosa, entonces ahí Rufina canta, pero después hay sonidos dentro de la obra que todo lo hacen los actores. Hay una voz en off de Dios, pero después todo lo hacen las actrices y los actores. ¿Recordás las actrices y actores que integran este elenco? Sí, claro, Rufina es Clara Suárez, Zayda Macitelli es la madre, Alicia Anaya es la cuidadora, la que hace toda la presentación, la cuidadora del cementerio, Nicolás Martucho es uno de los ángeles y Atilio Farina es otro de los ángeles. Después conmigo trabaja en la asistencia general, pero casi con una codirección, Lorena Lemos y la escenografía y la iluminación es de Héctor Calmet y en producción está Verónica Parreño. Bueno, la verdad que me encanta, no lo digo demagógicamente porque estas historias me apasionan. ¿Cómo llegaste a convocar este casting, estas personas y decir, bueno, me parece que la correcta es esta, aquella, este se ocupa de tal cosa? Bueno, Los Ángeles más o menos los tenía, que son los mismos chicos que están. Cuando les mostré la obra les encantó, así que nos pusimos a trabajar. Después, quien hacía de la mamá, que es la que hace de la cuidadora. Zayda Macitelli. No, no, claro, no, que sería Alicia Anaya. Ahora te aclaro, ahora te aclaro. Dale, perdón. Alicia Anaya era la madre en el principio, pero cuando leyó la cuidadora, dijo, no, Román, yo quiero hacer la cuidadora. Sí, claro. Porque le gustó mucho ese personaje, me dice, déjame hacer esto. Entonces, bueno, ahí hablé con Zayda Macitelli, que es una gran actriz. La conozco, la hemos entrevistado varias veces. Ah, de mucha trayectoria, también le gustó la obra, se sumó, contenta. Y Clara Suárez me la recomendó Andrea Fagin, que ella que la conocía. Ah, me hace mucho, sí. Claro, cuando yo le cuento el proyecto, me dice, mirá, la conozco, esta chica, anda a verla, está en el galpón de Guevara haciendo musical. Claro, claro. Le cantó, hablamos con ella, le gustó mucho la propuesta y se sumó rápidamente. Y nos gusta mucho lo que hace ella, nos gusta mucho lo que hacen todos. Claro, claro. Es una química, entre todo, muy linda, que hace crecer la obra. Todas estas actrices y actores hicieron crecer la obra de una manera que, cuando la escribí, no me imaginaba. Ah, mirá vos, bien, bien. Digo, mirá qué lindo lo que hacen, lo que surge. No, que no parecía. Sí, sí. Y se llevan bien entre ellos. Y, Rubén, vos notás, ¿no? Porque siempre tiene un encanto este tipo de historias en la gente. El público que dice, wow, la historia de Rufina Campaceres, voy y la veo. Mirá, estrenamos en agosto, así que todavía no sabemos cómo la va a recibir el público. Bien, va a ser bien, en positivo. No, no, nosotros creemos que sí, porque nos gusta la gente que salimos a leer o a hacer un ensayo, le gusta. Pero, bueno, ¿viste que estas cosas...? Sí. No, además está muy difícil todo. Sí, sí, claro, estamos en un momento económico dificilísimo, entonces... Esperemos sea una transición y esto cambie de una vez, por favor. Sí, sí, por favor, esperamos que sí. Se puede vivir más. Bueno, la cultura es uno de los que... No, no, sin palabras. Pero, bueno, el teatro popular tiene entradas populares, Anabella Valencia, que es una genia, es una divina, que es la dueña y responsable del teatro. Tiene ahí entradas populares, muchos descuentos, descuentos para vecinos. Bien, bien. Entonces, hay una cuestión popular también, claro. Bien, y algo más, contame. Cuando vos ibas al cementerio de la Recoleta, con tu pareja, con tus amigos, estabas allí, en un momento, bueno, me dijiste, estabas ideando a ver qué podías hacer, cómo te podías inspirar, en qué historia, y de pronto, Marcelo, en fin, te dice, bueno, podríamos ir por este lado. A partir de ese momento, cuando vos elegiste la historia de Rufina, ¿te posicionaste cuando ibas al cementerio allí, frente al mausoleo de ella? Sí, y voy periódicamente, le toco el pie y... Es la energía de Rufina. Claro, le acaricio el pie, la miro un rato, me quedo al frente, mirando. Bien. Sí, 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 periódicamente vamos y lo hacemos. Porque de ahí, de esa cuestión también surgen quiénes son los vecinos, cómo podemos hacer su relación, etcétera, etcétera. Bien, bueno, bueno, Rubén, la quiero ir a ver a partir del 3 de agosto, entonces, sábados, 20.30, me dice aquí Andrea Feigin, Teatro El Popular, que queda en Chile, 20.80, ¿verdad? Sí, exactamente. Genial. Bueno, cerramos ahora sí, ¿tenés alguna red, contacto, blog? Sí, la red es rufina.laobra, de Instagram, por ahora tenemos solo Instagram, y ahí estamos empezando a subir algunas historias. Vamos a subir también un poco de historias del vito de Rufina, pero por ahora vamos de a poquito, cuando arranquemos, ahí vamos a darle mucho más ímpetu. Bueno, las entradas, las entradas por alternativa teatral. Muy bien. Rufina, levanta vuelo. Bien, está bien. Pronto que se agotan. Sí, les va a ir muy bien, pero en serio lo digo, les va a ir muy bien a poner en práctica la ley de atracción y decir, acá estamos, mucha mer, Rubén, para vos, para todo tu equipo, tu pareja, que, bueno, es un gran apoyo ahí en tu vida, y estaremos cubriendo. Yo la quiero ir a ver, porque me encantan estos historias. Ah, por favor, vení, sí. Muchas gracias, Ana, es muy amable. Un beso grande. Por favor, chau, Rubén. Chau. Chau.